¡Suscríbete! 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 Solo una mirada O solo una palabra Me puedes alimpear Me puede destrozar Me puede convencer Eres poder sobre mi Como puedes ver Te has cometido Aunque nunca me hayas Obligado Con solo una mirada, con solo una palabra Me puedes ver de ti, me puedes convertir en lo que quieras tú Con solo una mirada, con solo una palabra Con solo una mirada, con solo una palabra Fuiste tu orgullo y padre, no fui yo Y tu vida de nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Telefisiles, de libertad Y tu vida de nadie puede cambiarme ¿Dónde están los juegos sin solución? Fuiste tu orgullo y padre, no fui yo Y tu vida de nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Telefisiles, de libertad Y tu vida de nadie puede cambiarme Ah, 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 ah Ah, 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 ah ah